¿Qué tal? Bienvenidos a la primera del cumpleañoso. Hoy juega Aguasaliano frente a Magallanes. Campeonato Nacional, fecha 29. Penúltima fecha, señores. Un Magallanes que la semana pasada ganó 4-3 en el último segundo y se salvó de descender a la segunda categoría. Hoy tendría que pelear una nueva final. Así está, 4 puntos y quedan 6 puntos en disputa. Tiene que ganar y que pierda el equipo de Deportes Copiabó para seguir con vida. El equipo de Aguasaliano la semana pasada perdió ante el equipo de Colo Colo por 1-0. Tuvo la chance para poder clasificar, meterse en una Copa Internacional, pero la desperdició. Hoy juega el equipo de Aguasaliano versus Magallanes. Ambos se juegan una, una, una oportunidad. Uno por la Copa y el otro por permanecer en su primera división. Larry Bay, Larry Bay buscando a Flore, 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 Flore. ¡Gol! ¡Gol de Magallanes, de Magallanes, de Magallanes, de Magallanes! Felipe Flores, minuto 10, minuto 10 de partido. Aparece el primero para el equipo de Magallanes. El equipo de Magallanes ya coloca el primero. Bueno, aguanta la Rivey, bien la pelotita. El pase para Flores y la pegada. No vas adentro, nada que hacer. El portero del equipo de Aguasaliano ya lo gana el equipo de Magallanes. 1-0 con este resultado. Está quedando a un punto de Deportes Copiabó. La cosa es que Deportes Copiabó juega a la misma hora que Magallanes. Así que tienen que estar atentos. Así es, aquí yo creo que si Magallanes hace un gol antes que Deportes Copiabó, podría poner en apuros a Copiabó. Así es, lo podría desesperar un poquito. Ahí está Candia. Se viene Candia buscando Sepúlveda, Sepúlveda avanza. Se viene Sepúlveda, busca Sepúlveda, le pegó a LAR. ¡Corre! Rebota el jugador de Agallanes cuando el portero iba para un lado. Señores, habrá córner. Habrá tiro de esquina favorable al equipo de Aguasaliano que empezó a llegar. Señores, es solamente saque de portería. Como que vi que rebotaba un jugador de Magallanes. Pero bueno, ha salido Piñero. Poblete, avanza Poblete, avanza Poblete, busca Poblete por la derecha. Vives, disfrutas las simulaciones, las previas en fútbol virtual. Tu canal del fútbol chileno y fútbol internacional. Viene el central, rifba las manos, los puños del portero del auxilioleano. Va saliendo Candia. Candia intentaba. Le va quedando a Canales. Se viene el jugador de Magallanes, buscando a Magallanes. Jorquera, Jorquera con Vázquez. Vázquez avanza. Ahí está Canales, el seleccionado nacional. Canales, Vázquez. Se viene Vázquez. Jorquera, Jorquera con el balón. Avanzando Vázquez. Vázquez detrás para Canales. Canales la va teniendo, número 27, otra para Vázquez. Toca y toca el equipo de Magallanes. Por ahora no encuentra espacios. Se viene Poblete. Poblete, avanza Poblete por la banda derecha. Busca número 4. La vueltita buscando a Jorquera. Jorquera para Vázquez, primera para Flores. Flores la vuelta, le pegó Flores. ¡Gol! Del manojito de Claveres. Magallanes, 27 de partido. Magallanes 2. Unión. Audax, Adriano 0 por ahora. Tremendo, ¿eh? Otro pase para Felipe Flores. Ahora con derecha. Al palo, bien abajo. Nada más que hacer que el portero, señores. 2 a 0 lo gana por ahora el equipo de Magallanes en nuestra simulación. Así es, y en 28 minutos por ahora Magallanes haciendo un tremendo partido. Canales, Croveto. Está jugando en serio, obviamente, es una gran final. Croveto. Se viene Croveto. Avanza por la banda izquierda, Croveto. Busca Croveto. Acoyaba la marca, sigue Croveto. Buscando a Canales. Canales, la Rivey. Aquí está la Rivey. Atrás para Vázquez. Se viene Vázquez. Otro para Croveto. Croveto y el centro arriba. Está la Rivey. Va sacando. Le va quedando ese balón a Candy. A Candy y el centro arriba. Le va quedando Acevedo. Acevedo va aguantando el balón. La pierde con Fuentes. Y se viene Fuentes. Avanza Fuentes. Acevedo en segunda instancia se recompuso. Cuando la perdía. Vázquez. Avanza Vázquez. Jorquera. Saliendo Jorquera. Vázquez. Se viene Vázquez. Abriendo la cancha con Croveto. Aquí está Croveto. Se viene. Busca Croveto. Aguanta Croveto el balón. Tiene que volver atrás. Vázquez. De primera con Jorquera. Jorquera para Poblete. Poblete la va teniendo y se va avanzando por banda derecha. Otra vuelta más. Jorquera. Jorquera. Toca y toca el equipo Magallanes. Por ahora ganando 2 a 0. Con este resultado. Quedando a un punto de copiapó. La pegaba. Le pegaba nomás el jugador de Magallanes. Se va al córner. Ahí tiro de esquina para Magallanes. Buscará a Jorquera. Viene Jorquera con el córner. 43 de partido. Viene el centro arriba. Busca el cabezazo. El balón dividido. Está. Va reventando. Va reventando el jugador del auto. Exhaliando con la pelota. Quedaba ahí. En mitad de camino el portero. Y va quedando a Cebedo. Se viene el número 3. Se viene a Cebedo. Buscando a Cebedo por banda izquierda. Viene el centro arriba. Está el cabezazo. La van bajando. Le va quedando a Jorquera. Jorquera le va a pegar al arco. Reventa el jugador al córner. Seguirá el final del primer tiempo. Por ahora Magallanes 2. Aude. Exhaliando 0. Ha sido un tremendo partido Magallanes por ahora. Hermaneciendo por ahora en primera división. Bueno. Esperar lo que haga el equipo de Copiapó. Están jugando a la misma hora. Recuerden. A la misma hora juega el lado de Exhaliando. Copiapó. Palestino. Y Curicunido. Un Curicunido que ya descendió la semana pasada al perder ante Magallanes. En un partidazo. 4 a 3. Qué partido. Lo perdía 2 a 0 Magallanes. Lo dio vuelta 3 a 2. Lo empataron 3 a 3. Y lo terminó ganando 4 a 3. Tremendo partido. Tremendo partido. Piñero. En ese empate estaban yendo los dos a... Así es. Los dos estaban yendo a segunda división. Canales. Piñero arriba. Vilches. La Rivey. A ver ese Croveto. Se viene el Croveto. Avanza el Croveto. Busca Croveto. Avanza. Tranquilidad absoluta. Hay que mantener el balón vivo. Vázquez. Vázquez para abajo para Flores. Flores de primera con la Rivey. La Rivey ahí la aguanta. Las va perdiendo. Van reventando arriba. Va a estar Vilches ahí. Bien parado. Ahí le va quedando a Fuentes ese balón. Va saliendo Fuentes. Collao. Se viene Collao. Abriendo con Candia. Candia con el balón. Busca Candia. Intenta Candia. Balón pasado para Fuentes. Aparece Fuentes. Collao. Collao. Busca Collao. Intenta Collao. Paso Collao. Sigue Collao. Vuelve atrás con Matus. Matus abriendo con Sepúlveda. Sepúlveda primera para Candia. Candia la va aguantando. Vuelve atrás con Hechen. Hechen con el balón. Siempre Hechen. El número 32. Díaz. Arriba buscando a Candia. Bonito pase. Las manos del portero Rodríguez. Para quedarse con ese balón. 64 de partido. 2 a 0 lo gana Magallanes con este resultado. Magallanes llegando a 29 unidades. A un punto. Por ahora de Copiapú. Quedando una fecha. Así es. Quedando una fecha solamente de partido. No depende de Magallanes todo esto. Obviamente depende. Tiene que ganarlo este partido. Más en la última fecha. Y ve lo que pasa con los otros que están arriba. Ojo que O'Higgins podría meterse también en la pelea por el descenso. Así es. Tiene que ganar o empatar esta semana para salvarse. Ahí está Jorquera. Collao. Bueno, que los goles a favor. Muy superior O'Higgins. Ahí está Vilches. Jorquera. Acevedo. Acevedo con Piñero. Piñero con el balón. Avanza Piñero. Vázquez. Atrás para Vilches. Vilches buscando a Acevedo. Acevedo con Canares. Canares atrás para Acevedo. Acevedo revienta arriba buscando a Larribey. El balón le va quedando a Rojas. Rojas buscando a Fuentes. Arriba intenta a Fuentes. La va perdiendo. Le va quedando a Crobeto. Crobeto saliendo con Piñero. Piñero busca. Hace la guanta y con Vázquez. Se viene Vázquez. Busca Vázquez. Canales. Canales abriendo para Larribey. Larribey aguanta. Sigue Larribey. Pasó a Larribey bonita para Canales. Flores. Le pegaba Flores. Le pegaba Flores. Era ese balón en 81 minutos de partido. Era el tercero para Bagallanes. Esa volada del ciudadano. Era el 3 a 0. Y cerramos el estadio. Ahí está Piñero. Fuentes. Simulación previa del fútbol. Lo vivís. Lo disfrutas en Fútbol Virtual. Recuerda suscribirte. Dale like. Compartir. Comentar. Recuerda que estamos hace bastantes años ya. 3 años llevamos en este canal. Estamos ahí. Acerquita. Este año. ¿Por qué no? Así es. Este mes. Tratar de llegar a 5.000 suscriptores. Estamos a menos de 100 suscriptores para llegar a los 5.000. Así que a suscribirse. Buscando arriba a Crobeto. Intentaba. Le va quedando a Canales. Canales para Vázquez. Vázquez para Larribey. Larribey la va teniendo. Le pega a Larribey. Las manos del portero. Notable el portero. Señores. Para Sacala. Le va quedando a Sepúlveda. Sepúlveda atrás para Bozo. Bozo buscando a Gechen. Final. 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 Final del partido. Magallones 2. Aula. Xenariano 0. Señores. Lo disfrutaste. Lo viviste. En Fútbol Virtual. Hasta la próxima. Chao. Chao.